Bueno, les contamos ayer que el gobierno decidió cerrar el 40% de los registros de automotor más allá de otras medidas que se tomaron como la eliminación de la cédula azul, que sea lícito transitar con la cédula verde, bueno. Pero dentro de todas esas medidas hay una afectación laboral directa que tiene que ver con el personal que trabaja en esos registros. En ese 40%, claro. Pero además que amenazaron con seguir en el cierre. Entonces, tras conocerse esta medida del cierre del 40% de los registros del automotor, el personal afectado convocó a un paro por tiempo indeterminado. Va a empezar mañana a las 8 y media de la mañana, tiempo indefinido, por lo menos, dicen, hasta que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos convoque al diálogo a los encargados y les propongan alguna solución a esta cuestión que deja muchísima gente sin trabajo. Informaron por medio de un comunicado la medida, los empleados de la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad del Automotor, conocida como DNRPA. Y qué es lo que dijeron, además, mandaron una chicana porque dicen, bueno, no habrá recaudación ninguna para girar, la medida abarca a todos los registros. Y entonces, dentro de ese comunicado, lo que dicen, entrecomillado, es, por la política económica que subyace, entendemos que no hay plata. Entonces, no habrá registración ni recaudación. Así, cierra el comunicado de los trabajadores de la DNRPA, todos los trabajadores, porque ven amenazados claramente sus puestos de trabajo, ya con el anuncio de este cierre, por lo menos, del 40% de los registros. El paro va a comenzar, repito, mañana, 8 y media de la mañana, que es cuando deberían iniciar sus actividades todos los registros en todo el país, y va a ser por tiempo indefinido hasta que puedan llegar a dialogar con alguien del Ministerio de Justicia, que es quien tiene la potestad dentro de lo que es la registración de los automotores, y les den alguna solución, por lo menos. Ya dijeron que va a haber retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas. Bueno, sí, pero hay mucha gente que se cae sin trabajo ahí. Sí, por supuesto. Al mismo momento en que se anunció. Exactamente.